Cuando juega nuestra bicolor, nos unimos con una misma ilusión, saltaremos juntos gritando. Cuando juegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que mantenga su adulto solemne. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ahí está el himno, se mueve todo el Nacional y ahora vamos a conocer a los protagonistas. ¡Viva el Perú! 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 ¡Gol! A los 5 minutos de este primer tiempo, Gianluca Lampadula con ese pase de Cristian Lleva. Ahí está el gaminio de oro, ahí está Gianluca Lampadula. 1 para Perú, 0 para Peruguay. ¡Gol! Samsung gana Perú, 1 a 0 con gol de Gianluca Lampadula. ¡Gol! ¡Gol! Están buscando a Zambrano para salir... o que Zambrano pueda salir por el coreano. Gracias por ver el video. Veneno, de cabeza, se metió en área, deba quedarse en el cuadro arco, el centro, ayer por el pueblo, no es eso, no es eso, no es eso, no es eso, no es eso. Gana P2 a 0 en Lima Sobre el final del gráfico Yosimar Yotun Prácticamente certifica El fichaje para la selección de Lima Yosimar Yotun Cuestionado por ratos por la gente Parece que no 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 No es el partido No es el partido Aboca 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 Aboca